Música Ahora jugaremos un rato Vaya juego Vaya juego ¿Por qué? ¿Qué es lo que te encontraste? ¿Llegasteis allí? ¿Cuánta gente era? Los niños que éramos Dos coches llenos Más uno que trajeron ellos Que era de la Sagitana Lo pusieron en el medio Y a cada punta de estrella Uno Uno, los pequeños delante A las puntas pequeñas Y los mayores a las puntas grandes Y detrás de nosotros Un montón de velas así Negras, blancas Negras, blancas Negras, blancas Como un embrujamiento Ya Y querían un alma Un alma pura Con que lo mataron ¿De un tiro? Dos Uno ahí y uno ahí Y yo cuando lo vi me subí para arriba Y luego me cogieron Y me hicieron bajar a verlo Cuando os fuisteis de excursión La asistenta también iba con vosotros ¿Quién iba? ¿Quién os acompañó? Uno que se llama Farina Y uno que se llama Mateu Los conocíais de la residencia ¿Qué relación teníais con ellos? Los conocí en el juzgado ¿Quién os acompañó? Como se puede ver, aquí están todos los que estuvieron ese día. Estuvo Rodolfo grabando todo el rato lo que pasaba. También alrededor, bueno, no lo he puesto, pero alrededor había un círculo de velas negras. Y aquí es donde estaba el niño cuando lo dispararon. Yo estaba dos o menos por aquí, luego Alberto estaba por aquí cerca, luego también estaba pues... ¡Gracias! 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 Gracias.